Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palad. Como recordaréis, porque hemos hablado de este tema más de una vez, durante mucho tiempo hubo un acalorado debate en torno a si los neandertales, nuestros primos europeos, poseían la capacidad de un comportamiento y pensamiento simbólico como sí que tenemos los humanos modernos, los homo sapiens. Este debate, por suerte, parece haberse quedado obsoleto, ya que se han ido amontonando cantidad y cantidad de evidencias arqueológicas a favor de que los neandertales, evidentemente, tenían un comportamiento y una visión simbólica. Ahora bien, ¿es el arte una de las manifestaciones de este simbolismo neandertal? Sobre esto todavía hay debate. Y hoy vamos a hablar de esto. Bien, el simbolismo neandertales está ya muy aceptado. La distancia entre la cultura de nuestros primos neandertales y la nuestra propia, o mejor dicho, la de nuestros ampestros directos, ya no es una distancia tan grande. Se han hallado, por ejemplo, grabados. Se ha visto, se ha demostrado en muchos hecimientos, que también usaban pigmentos. También elaboraban adornos corporales. Realizaban enterramientos y se han descrito algunos comportamientos rituales. Ahora bien, ¿qué hay del arte? ¿Qué hay, por ejemplo, de las pinturas rupestres? ¿Es que nunca les dio por pintar una cueva? Pues parece ser que hay algunas cuevas con pinturas rupestres que tendrían una antigüedad sólo compatible con haber sido realizadas por neandertales. Es el caso, por ejemplo, de la cueva de La Pasiega, la cueva de Mal Travieso y la cueva de Ardales. En estas cuevas aparecen en las paredes trazos de pigmentos que han sido datados por uranio-torio gracias a la precipitación de costras de carbonato encima de estas trazas de pigmentos. Y esto igual no suena, porque es que es bastante reciente. Un artículo publicado en febrero de 2018 desató la polémica al exponer estos datos y afirmar que estábamos ante el arte rupestre más antiguo del mundo, de al menos 20.000 años antes de la llegada de los humanos modernos a Europa, lo que, indudablemente, sugería que estas pinturas debían tener un origen y unos productores neandertales. Sin embargo, tras esta publicación hubo mucho debate y se discutieron muchos sustatos. Se puso, por ejemplo, en duda que fueran pigmentos esparcidos intencionadamente por humanos o si podían haber aparecido sin más por procesos naturales, como por ejemplo la afloración de óxidos de hierro en las superficies de la roca de la cueva, e incluso se puso en duda la propia datación hablando del movimiento de uranio en el agua de las cuevas subterráneas. Y subyacente a todo esto, como no, la convicción de que solo los humanos modernos habíamos sido capaces de realizar arte rupestre. Claro, ahora la pelota estaba otra vez en el tejado de los investigadores que habían propuesto este hallazgo y les tocaba mover ficha. Estudios posteriores han comparado los pigmentos de estas potenciales pinturas con otros pigmentos de colores parecidos que afloraban de manera natural en estas cuevas, en otros lugares, demostrando que la textura y la composición de estos pigmentos era diferente y que por lo tanto los pigmentos que se encontraban en estas potenciales pinturas no procedían de los afloramientos de material colorante en esas mismas cuevas, descartando por lo tanto que la aparición de estas imágenes pintadas en las cuevas no serían el resultado de procesos totalmente naturales, sino siendo más consistentes con una actividad protoartística de estos neandertales. Así, poco a poco, los autores han ido respondiendo a estas críticas, revisando su metodología, reanalizando los datos y respondiendo a cada una de las objeciones. Incluso se han publicado trabajos apoyando la presencia de neandertales en estas cuevas gracias al registro arqueológico y cuya datación, cuyas cronologías coinciden con las supuestas cronologías de las pinturas rupestres y que por supuesto es muy anterior a la llegada de los humanos modernos. Por ejemplo, la cueva de Ardales en Málaga fue ocupada tanto por neandertales como posteriormente por humanos modernos. En la zona de la entrada predominan una serie de motivos rojos abstractos pintados en las paredes, trazos y signos de diferentes formas y tamaños y dos huellas de manos en pigmento negro pintadas en negatif. En cambio, en el interior de esta misma cueva abundan grabados y pinturas representando animales como caballos, bóvidos, cabras o incluso serpientes que son pinturas ya más típicas de los humanos modernos y que se relacionan con las culturas gravetiense, solutrense y magdaleniense siendo por lo tanto pinturas muy diferentes y pertenecientes a humanos modernos. Y hay zonas donde los pigmentos negros se superponen a pigmentos rojos más antiguos sugiriendo que los motivos abstractos rojos son los más antiguos que aparecen en esta cueva. Al estudio de estos símbolos rojos se les unió el estudio de una huella de una mano hallada en mal travieso en Cáceres y una representación simbólica parecida a una escalera que ojo, no es que lo sea, es lo que parece encontrada en la cueva de la Pasiega en Cantabria. Lo que queda claro es que los neandertales enterraban a sus difuntos, usaban pigmentos, tallaron objetos y elaboraron adornos corporales. Así que no es descabellado pensar que estas manifestaciones de pinturas simbólicas o abstractas en las paredes pudieran ser suyas. No es extraño pensar, por lo tanto, que fueran los primeros humanos en pintar las paredes de las cuevas. ¿Qué os parece? Pues bien, si os interesan estos temas, no podéis perderos el resto de vídeos que estamos preparando en este canal. Así que, como siempre, os recuerdo, suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo que publiquemos. Recordad también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y también recordad pasaros por nuestra página web donde encontraréis las últimas noticias, toda la actualidad acerca de la paleontología humana y la arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.